...debe haber una pista en algún lado. Hola, hola. Si logras entenderlo, copia todo. Los hallaré. A esto me refería. Vaya, Stark Retro. ¿Podemos hablar un momento, Beta? Sí, claro. Las chicas se irán al retiro de la mezquita en un par de horas. Aún podrías alcanzarlas en el autobús. ¿Es esta noche? Kamala, ya lo habíamos hablado. Ir al retiro sería una buena ocasión para alejarte de todo esto. Respirar aire fresco, reír. Nakia se sentirá muy decepcionada si no vas. Tienes razón. ¿Lo pensaré? Bien. Muy bien. Van a servir helado, ¿eh? Y lo mejor, no habrá chicos, así que será divertido. Te quiero, Beta. Y yo a ti. Pero no lo entiendes. Muy bien. En que estaba... Recordatorio de contraseña. Primer amor. Primer amor. Primer amor. ¿Qué? Vamos, Kamala. Tú puedes. Ah, claro. ¡Rayos! Vamos, chicos. Imposible. No puede ser. ¡Qué bien entré! ¡Entré! ¡No puedo creerlo! Ah, claro. Ah, copia todo. Bendito sea tu ego, Tony Stark. ¿Qué ocurre? No, no. ¡No, no! ¡Bloqueada! Sé que encontré algo. Lo veré en el cuartel general. Supongo que alboroté el avispero. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buena pista. Da un salto y no lo consigue. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es la primera vez que voy al parque por aquí. Seguiré recto, supongo. Si Tarleton mintió sobre la cubierta de mando, quién sabe qué otras mentiras estará diciendo. Gracias. . M"; . , . . ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muyos! Bastante torpe, pero lo logré. Bien, a la estatua del Cap. Hola, Parque de Héroes. Te extrañé. De niña mis padres solían traerme aquí todo el tiempo A.I.M. está demoliendo esto para construir su clínica Qué desperdicio Cualquiera opina Y grafitea Todos inhumanos Todos desaparecidos Ya veo por qué está tan preocupado, A.I.M. La primera persona en ser llamada inhumana Vaya, han pasado cuatro años Más adelante debe haber un buen lugar para vigilar la estatua del Cap ¿Te ayudo, Grandulón? ¿Te ayudo, Grandulón? Cap ¿Cuánto tiempo? ¡Pum! ¡Pum! Tiny Dancer. Oye, oye. ¿A dónde vas? A casa. ¿En serio? ¿Acabamos de llegar? Oye, ¿quieres? No, no, gracias. ¿Qué? ¿Presentas tus respetos? Estoy tomando un atajo, eso es todo. Atajo. Vamos, sal de ahí. Sí. Genial, encendedor. ¿Quieres que vuelvan, eh? ¿Para que nos maten a todos? ¿Qué? No. ¿No? ¿No? ¿Entonces qué? ¿Te gustan los inhumanos? Por favor, amigos. ¡Estúpidos simpatizantes! ¡Basta! ¿Estás bien? El chico Bella tiene novia. Zack, revisa su mochila. ¿Qué? ¿Cuál es su maldito problema? Solo quiere ir a casa, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Mi hermanito estuvo en el A-Day. Escribió unas tonterías del Capitán América. ¿No fue culpa del Cap? ¡Fue culpa de todos! ¡Se puso monstruoso y morado! ¡Y luego se lo llevaron! ¡Zack! ¡Oye, ya cálmate! ¡Zack, ya basta! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Zack! ¡Está muerto! ¡Atrás! ¡Es uno de ellos! ¡No dejes que te toque! ¡No hay que irnos! ¡Amigo! ¿Estás bien? Ven, vámonos. ¡No me toques! ¿Qué? ¡Eres Tiny Dancer, ¿cierto? ¿Qué hago con esto? ¿De qué estás hablando? Por favor, déjame ir. ¡Oye! Debo seguir. Si me atrapan, mi fotografía estará en esa pared. ¡No pienso ir en esa dirección! Sin rastros de irruados. ¡Rayos! Están por todos lados. ¡No! 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 Podré irme a casa. Sabrán quién soy. ¡Ayudas puertas cerca de nuestra botecora! ¡Investiga! ¡Recibido! Así es. Tus amigos necesitan tu ayuda. Ahí está la salida. Hay muchos guardias en la entrada. Ve al parque, dijo. Reúnete con Tiny Dancer, dijo. ¡Soy una estúpida, estúpida! ¡Estúpido! ¡Soy una estúpida! ¡Soy una estúpida! ¡Soy una estúpida! ¡Ah, car cad! ¡Securación de Oraya! ¡Ja muy mal! ¡Ja, van a hooka! No, no, no. 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 No, no. No me imagina que terminaría el día empujando contenedores. ¿Ahí me tiene humanos buscándome? ¿Y se teletransportan? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿A dónde me están llevando? A un lugar seguro. Perdóname. Perdóname. Sé que no me comparo con mi equivalente holográfico. Pero es un buen truco para los accionistas. ¿Doctor Tarleton? ¿Doctor Tarleton? Kamala. 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 ¿Qué pasará cuando tú lastimes a alguien que amas? Hasta los Avengers sufrieron por su arrogancia ¿Y estuvo ahí? Es decir, cuando el Cap murió ¿Estuvo ahí? Sí Por suerte, Mónica me halló en la cubierta de mando Su fórmula regenerativa me salvó la vida Vamos, Kamala, hagamos esto, ¿sí? Deja que AIM te ayude Voy a arriesgarme ¡No! ¡Demonios, George! ¡Tráiganla! ¡Ahora! En hecho, Kamala, ahora saben que eres inhumana ¡Qué tonta! ¿En qué pensabas, eh? ¿En unirte a la resistencia y convertirte en heroína? No puedo ir a casa A mí, Abu, los castigarán por ocultarme Cometí un grave error Yuta La base de S.H.I.L.P. La resistencia sabrá que hacer ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Ni loca! ¡Ríbe que ahora no recibirás danos! ¡Ni loca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡No dejes de descanso! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No dejes de descanso! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Bio! ¡S.H.I.P. ¡No dejes de descanso! ¡Pero que acusate un nombres o visionarios! ¡No! ¡No dejes de descanso! ¡No dejes de descanso! ¡No dejes de descanso! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¿Ese tipo me está ayudando? No me quedaré para descubrirlo. ¡Sí! ¡Sí! Supongo que tengo que salir de la ciudad. ¿Bien? ¡Suelta, suelta! 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 ¿Qué me delató? ¿Esas son granadas? Disparando proyectiles. ¿Qué tal si les damos a nuestros amigos? ¡Genial, mis favoritos! ¿Crees que se nos salvo ahí? El transporte central está volviendo. La necesitamos utilizar. ¡Pues déjete intentar matarme! ¡Cierto! ¡Ya! ¡No me dejan en paz! ¡Vamos, Nakia! ¡Cúbreme! Dí que fui al retiro contigo. ¡Adiós, Jerzy! El sujeto 1102 puede clonarse casi a la perfección, excepto por una pequeña variación de color en sus ojos. Las células se dividen en su núcleo y crean dos individuos separados. ¡Ah! Es similar a una planaria, solo que humana. Exacto. Y puede conservar los recuerdos del sujeto original. 0925 puede emanar poderosas ráfagas de energía y hay al menos media docena con habilidades de fuego. Estamos construyendo un arsenal. ¡Poder programable bajo nuestro control! No más héroes, ni errores. Es hora de otra dosis. Me siento bien. Estuviste en coma por seis meses. Y hace un momento no dejabas de toser. Unas dosis más de mi fórmula regenerativa y tu tratamiento estará terminado. Siguen poniendo velas a los pies de esa estatua. De no ser por ese martillo, la habría derribado. Olvídalo. ¿Para qué mostrarle al público que te preocupan los Avengers? Deja que mi gente se encargue. Debemos lanzar los adaptoides. Tienes razón. Quizá esta versión sea más potente. ¿Está estable? Casi. ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! No! No! ¡Gracias! Ha llamado a Yusuf Khan. Por favor, deje su mensaje y le devolveré la llamada. Hola, Abu. Pues, seguí tu consejo. Estoy con Akia y los demás en el retiro. ¿Puedes creer que no hay recepción aquí? Yo tuve que subir hasta este teléfono público para poder llamarte. En fin, tenías razones. Muy divertido. Nos vemos el domingo. Prometo ser buena. Te quiero mucho. No ¡Ah! Bien, todas las teorías de conspiración señalan este cañón como la base de la resistencia. Son mi única oportunidad. A menos ya sé que alguien pasó por aquí. No es que me guste recorrer el país persiguiendo rumbones. Pero son todo lo que tengo. ¿Ahí, M está aquí? Debo apresurarme. Por fin, algo que no es una roca. ¿Esta es una buena o mala señal? La resistencia. Es ahí donde están. Tiene que ser. Ay, no. Ahí en menos ocho primero. Ay. 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 Si A.I.M. llegó primero... ¿Hola? Esta era su base. ¿Pero dónde están ahora? Tal vez se fueron antes de... No. Algunos debieron escapar. Tienen que estar por aquí, en algún lugar. No. Mejor sigo buscando. Solo tengo que subir muy alto para ver dónde estoy. No te enojes, Abu. Solo estoy estirando... las piernas. ¡No! ¡No puedo creer que haya hecho eso! Mis padres se asustarían si me vieran aquí. Digo, basta. A mí me da miedo. Increíble. ¡En Quimera! ¡Los encontré! ¡No puedo creer que los haya encontrado! ¡Allá voy! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Tómala! ¡Caray! ¿Vieron eso? No. Nadie vio eso. ¿Por qué... te estás hablando sola? ¡Cielo! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo logré! La resistencia tiene que estar aquí Pensé que tendrían guardias vigilando o algo así Luces, hay alguien en casa Abajo está la sala del reactor Entonces será mejor que suba Diablos, debo estar cerca Ay, vaya, la cubierta de mando ¿Dónde están todos? Debe haber una nota o un mapa O algo que diga a dónde se fueron ¿Esos drones de A.I.M. espantaron a todos? ¿Está algo polvoso? No, tienen que estar por aquí ¿Hola? Tal vez se escondieron en los dormitorios Y se quedaron encerrados por la falla de energía Tengo que recuperar la electricidad Quizá haya un interruptor o algo que pueda activar Ahí, creo que puedo alcanzarlo ¿De acuerdo? Concéntrate ¿Qué es eso? ¡Dorme! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No! Vaya Bien hecho, Kamala ¿Hola? Algo más debió haberlos asustado Suena como si se estuviera cayendo a pedazos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto sigue aquí? ¿Esto sigue aquí? ¿Es tan ligero? Tenías razón, Cap El Terry genera algo poderoso ¿Quién anda ahí? Ay, no Ay, no ¿Pero qué? ¡Alto! ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño! ¡Por favor, despierta! ¡Ahora! ¡Escúchame! ¡Doctor Monard! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Doctor Monard! ¿Podemos hablar? ¡Oh, es que necesito tu ayuda, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡No quise hacerlo! ¡No quise hacerlo! ¡No quise hacerlo! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Por favor! Tengo que salir de aquí. Aquí, aquí está. Lo desigualdição de Вторón Rogers. Uno, dos. Lo desigualdición ¡Si usted le está al lado suerte! Un tercer punto que haces su nombre. ¡Ayúdame! Con eso se largó de aquí